Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré Besos tus lindos ojos y tu labio rojo que olvidaré Oye esta canción que lleva a la corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré Besos tus lindos ojos y tu labio rojo que olvidaré Oye esta canción que lleva a la corazón y vida Esas tres cositas Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Estas tres cositas nada más Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Corazón para quererte Y vida para yeah Pilatas Como no tiene oportunidad En ple websites Corazón para quererte Como no tiene Por favor Ahí para quizarte Inc.